El Cuerpo Pide La fiesta que nunca tenga un final Que tu cuerpo no quiera parar Siéntela así Es la libertad que te da mi canción Te la canto con el corazón Con el corazón Que te rimo caliente, que te acaricia la piel Es lo de la music que te conecta con él Sandunga, sandunga buena, sandunga baila mi nena Toda la noche entera Siento el ritmo lento Veste boom violento Cuando te miro Mueve, mueve, mueve otra vez Mueve, mueve Uno, dos, tres No, no pares de bailar Que te quiero, sandunga Sandunga pa' aquí Sandunga pa' allá Sandunguera El Cuerpo Pide La gente pide Sandunga, sandunga Ven bailando así La fiesta que nunca tenga un final Que tu cuerpo no quiera parar Que no quiera parar Siéntela así Esa libertad que te da mi canción Que la canto con el corazón Con el corazón No puedo, no puedo, no me puedo detener El ritmo Sandunga se apodera de mi Vamos a hacerlo Ricky Ningún, ningún breaky Mueve, mueve, sexy Que me vuelvo crazy Ese movimiento de reggaeton lento Quisiera tenerte Mueve, mueve Mueve otra vez Mueve, mueve Uno, dos, tres No, no pares de bailar Que te quiero, sandunga Sandunga pa' aquí Sandunga pa' allá Sandunguera Y el cuerpo pide Sandunga La gente pide Sandunga 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 Ven bailando así La fiesta que nunca tenga un final Que tu cuerpo no quiera parar Que no quiera parar Siéntela así Es la libertad que te da mi canción Que la canto con el corazón Con el corazón Ven bailando así Así, 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 así Canta contigo Baila contigo Ese oído así Ven bailando así Así, 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 así Así Toda la gente cantando contigo Cuatro, tres, dos, uno Pú, ja, pu El cuerpo pide Pú, ja, pu Sandunga Pú, ja, pu La gente pide Pú, ja, pu Sandunga Pú, ja, pu Sandunga Pú, ja, pu Sandunga Pú, ja, pu Sandunga Pú, ja, pu Sandunga